Gracias, como siempre, gracias por la invitación. Un gusto siempre venir a su casa, a nuestra casa. Es su casa, claro que sí, por supuesto. Y estábamos hablando de este mes de marzo, el mes de la mujer, el próximo 8 de marzo concretamente, y el colectivo Contra la Pared está relacionado también en esta fecha tan importante. Bueno, gracias a este espacio que ustedes nos comparten, nosotros anoche, para preparar este micro, estuvimos hablando mucho sobre justamente el rol de la mujer en nuestros proyectos, de las mujeres y de las familias en nuestros proyectos, porque ustedes saben que nuestros proyectos tienen un fuerte componente de trabajo con la comunidad, con las comunidades, y en muchos de nuestros proyectos hemos trabajado bastante intensamente con historias de mujeres, ¿no? Historias de mujeres en los barrios, por ejemplo, bueno, uno de los proyectos más recientes que hicimos fue en el barrio Antel, se llama, es en el Cerrito de la Victoria, un proyecto de mural con lo que en ese momento era una propuesta de plan Juntos, donde, bueno, nos pidieron cuatro murales y uno de ellos fue en este barrio, y bueno, y ahí realizamos talleres, y lo interesante fue que, bueno, cuando uno trabaja con talleres con mujeres, las mujeres no vienen solas a los talleres, las mujeres vienen con sus hijos, porque, bueno, muchas veces el cuidado del hogar, el cuidado de la familia, está fuertemente asociado, ¿verdad?, al cuidado de la mujer, entonces, bueno, cuando armamos talleres para mujeres, tenemos que armar también un espacio para niños y niñas, entonces, bueno, nuestro equipo tiene como una cuestión muy de involucrarse con esa cuestión del taller con la mujer y el taller con los niños. Y ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no?, ¿de qué concretamente esto que vemos? Este es un mural que está sobre el barrio, enfrente a lo que es el barrio Antel, en Cerrito de la Victoria, y ese es un mural participativo, y ustedes ven ahí que de fondo hay mucho motivo, mucha obra de niños, niñas y familias, ¿no?, mucha obra de niños, y el esto de incorporar a los niños en la familia. Esos talleres eran para estimular la creación con niños, niñas y sus mamás, las mujeres de alguna manera marcaron el contenido del mural, en ese barrio se habló de trabajo, se habló de jefatura femenina de los hogares, o sea, hogares que están de alguna manera llevados adelante por muchas mujeres, ese barrio es un barrio de muchas mujeres obreras, exactamente, y bueno, y entonces teníamos que de alguna manera plasmar eso. Lo que decidimos hacer fue un mural abierto, es decir, el mural se blanqueó, y luego se invitó a los niños, a las niñas y a sus madres a plasmar la obra de forma libre. ¿Y quedó como resultado de las imágenes que veíamos? Exacto, lo que hicimos después fue poner un mensaje en ese mural, que está también, el mensaje también fue definido por el grupo de mujeres, entonces sobre la obra general lo que se hace es, se plasmó en negro, digamos, en tono inverso, digamos, el mensaje y dentro de las letras quedaba la obra de los niños. Mariana, y dentro de las mujeres que participaron, ¿qué es lo que más se veía? Tanto en inquietudes como en perfiles, ¿no? Muchas mujeres jefas de hogar, en hogares monoparentales, o más bien que pertenecían a familias y iban con sus hijos, miedos o más bien fortalezas, ¿qué es lo que sale un poco de todo? Mucha fortaleza, mucha fortaleza. Las mujeres resaltaban la importancia del cuidado de la familia, del salir adelante, del trabajar para su familia, para su futuro, mucha fortaleza, realmente nosotros aprendimos de esas mujeres cómo sacar adelante una familia, sus hijos, la casa, estaban construyendo sus casas, entonces también esta cuestión de la vivienda era como muy importante para ellas. Y de hecho el mensaje, juntas somos el futuro, veíamos ahí las imágenes, ¿cómo se llegan? Porque me gusta recalcar lo que ustedes siempre hablan, de que antes de la realización de este mural hay todo un taller para llegar juntos a lo que se quiere hacer, ¿no? Que no es nada impuesto, sino que tiene todo un proceso. Es, bueno, nosotros venimos trabajando el tema de la participación en ese sentido, ¿no? La participación empieza desde el momento en el que nos ponemos a pensar juntos qué queremos decir. El arte urbano para nosotros es eso, antes que todo, lo estético, tiene que ser diálogo, ¿no? Y de alguna manera lo que buscamos con esto, con estos encuentros, que no son, ya te digo, son encuentros, simplemente, después toda la parte técnica es algo que también lo estamos desarrollando, cada vez también vamos perfeccionando estas formas de arribar también a una comunidad, porque lo que pasa en estos talleres es que se abren momentos de intimidad muchas veces, de contar cosas que de repente en otros lugares no tienen el lugar, porque, no sé, porque no se sienten afín. Entonces, a veces ni siquiera vos armaste una metodología ahí para un taller y de repente terminaste hablando de otras cosas y terminas reformulando el próximo encuentro, ¿no? Y esto así es como un diálogo, es como, literalmente, es como establecer un diálogo con la comunidad. Y en este caso las mujeres, como decía Marianela, también ha sido muy importante a resaltar que en los proyectos también sociales, como hemos visto en el Barrio Unido, por ejemplo, las ollas populares encarnadas por mujeres también al frente de motivar, ¿no? O sea, ahora mismo en La Teja hemos estado ahí en el mural del vidrio también. Sí, que lo supimos ver, compartir con uno de los móviles de Virna. Son cuatro mujeres las que están ahí al frente de ese emprendimiento y es como desde lo pasional, es algo que se ve mucho. Y también cada vez más desde la construcción, o sea, desde generar cambios físicos también en eso. Y una consulta, cuando vemos estos talleres que son de mujeres, liderados por estas mujeres tan fuertes, ¿en qué ven que varía? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se vibra que es diferente a otro tipo de talleres? Primero es la entrada directa en los temas, sin vueltas. Las mujeres quieren hablar de lo que necesitan hablar en un taller. El arte genera un contacto directo con la emoción, entonces la mujer empieza directamente, se siente muy cómoda con el acto de creación, digamos, ¿no? Entonces enseguida se mete en tema. Y lo otro es que enseguida se genera comunidad. Hay mucha cuestión de, nos pasó en estos talleres, mucha empatía entre la realidad de una y otras. Y es súper interesante porque la mujer necesita estos espacios para encontrarse con otras mujeres. Y nos encontramos con mujeres que realmente valoraron mucho estos espacios, de poder conversar sobre lo que les pasa, conversar sobre lo que sienten y conversar sobre su realidad a través del arte, ¿no? El arte, de alguna manera, es una mediación para permitir el diálogo, para permitir el debate, para permitir contrastar mi historia con la tuya, alimentar mi historia con tu historia. Esas cosas son muy femeninas, ¿no? Nos hacía acordar como a los círculos de mujeres cuando pasan estas cosas. Realmente muy interesante. ¿La violencia hacia las mujeres es un tema que ha estado presente, muy presente, más o menos presente? Es un tema difícil de abordar, ¿no? Lleva un rato. No es lo mismo hablar de eso que hablar de otras cosas más cotidianas, pero sí. Y nosotros tenemos en nuestro equipo personas que están, de alguna manera, muy sensibilizadas con el tema y tienen la posibilidad también de conversar con las mujeres sobre estos temas. Y sí, en general, en los hogares donde la mujer es jefa de hogar, ¿verdad? Siempre hay un proceso de violencia antes o... Sí, además si uno mira, digamos, las cifras, sería difícil de pensar que no hay personas que han sido violentadas. Exacto. Simplemente con las cifras ya está. Exacto. Y en esto del arte como herramienta de transformación un poco es eso. No es un diálogo explícito. Entonces uno puede ser mucho más... Puede abordar cosas que de repente tengan un dolor fuerte, pero no es revivirlo. Es buscarle elementos que te hagan situarte en esa situación, ¿no? Justamente. Y de alguna manera dar otras herramientas también para buscar otros tipos de ayudas. Nosotros tampoco es que vamos a solucionarle la vida, ¿no? Pero sí de poder conectar. Para poder expresarlo. Que sean escuchadas, ¿no? Claro. Y además que puedan transformar todo eso que les sucede en arte, ¿no? Me parece que eso es lo importante y ahí es la ayuda también, ¿no? Exacto. Estábamos viendo uno de los proyectos. ¿Hay alguno también en carpeta o han trabajado con otro como este mural concreto? Sí, bueno, trabajamos en otro barrio, en el barrio Belisco de las Piedras, que ese también fue un proyecto con mujeres y liderado por una artista mujer, René II, una gran artista uruguaya. Y ahí también, bueno, sucedieron cosas muy interesantes. Y también hicimos un proyecto muy interesante con adolescentes de un centro de INAW, adolescentes mujeres, sobre justamente el tema de la violencia. Así que sí, hay experiencia. Ese fue muy remodelado. Realmente fue muy interesante. Una linda experiencia. Hablaban de este proyecto concretamente. ¿Qué se encontró? ¿Qué se sorprendieron cuando fueron allí al barrio Belisco, por ejemplo? O sea, a mí, dale vos. ¿Sí? Lo más lindo del proyecto del barrio Belisco fue cómo terminó ese proyecto y lo que pasó después del muro. Después del muro, las mujeres que participaron en el proyecto decidieron que a la semana siguiente iban a hacer una jornada de peluquería comunitaria, donde iban a poner una peluquería en el muro para ofrecerle a las mujeres del barrio cortes gratis a cargo de mujeres peluqueras del barrio. Mira, también otra instancia de diálogo, ¿no? De unión. Exacto, exacto. A cambio de alimentos no merecederos para un merendero, ¿no? Fue también una intervención. Claro, se hizo como un círculo de ayuda, ¿no? Sí, exacto. De poder colaborar entre todos a raíz de, justamente, estos talleres y este mural. Lo que mueve, ¿no? Más allá del arte, de ser escuchadas las personas, como estábamos hablando, también la solidaridad. Exactamente. Es que se encadenan otros caminos de comunicarse, de organizarse. De hecho, ahora nosotros estamos tratando de llevar adelante un taller, o sea, de tres encuentros, donde la idea es, más allá de lo técnico también, obviamente, de buscarnos, es también aportar culturalmente al barrio, ¿no? Conectar con estas historias, conectar con lo que nos pasa, es, de alguna manera, hacernos cargo también de un poco de esta historia que vamos tejiendo entre todos. Sí, si habrá para rato este colectivo Contra la Pared y tanto trabajo para contarnos y para mostrarnos, nosotros les agradecemos por estas instancias, en la cual comparten el trabajo que están haciendo hace tanto y por tanta gente, y sin duda vendrán muchísimos más. Muchísimas gracias. De verdad. Muchas gracias a ustedes.